Panchito Mandejoa Travieso y soñador Panchito Mandejoa Eres un soplo de amor La calle tu escuela fue De colchón diario de ayer Cualquier rincón Panchito Mandejoa Panchito Mandejoa No sabes que es color de hogar Y en tu pantalón guardas un papel Como un padre que inventó tu amor Panchito Mandejoa La calle tu escuela fue De colchón diario de ayer Cualquier rincón Panchito Mandejoa Panchito Mandejoa No sabes que es calor de hogar Y en tu pantalón guardas un papel Como un padre que inventó tu amor Panchito Mandejoa Panchito Mandejoa Eres un soplo de amor La calle tu escuela fue De colchón diario de ayer Cualquier rincón Panchito Mandejoa Panchito Mandejoa Panchito Mandejoa Panchito Mandejoa Panchito Mandejoa Gracias por ver el video.